Y seguimos aquí en Paraguay Noticias, ahora recibimos en piso al Vice Ministro de Justicia, Pascual Barrios, quien nos va a hablar del tercer Seminario de Acceso a la Información Pública y Transparencia que está teniendo lugar encabezado por el Vice Ministerio de Justicia justamente con la participación de otras instituciones. Vice Ministro, muchas gracias por estar acá, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes y un saludo especial a toda la audiencia. Este Seminario de Transparencia, Acceso a la Información Pública, se está llevando a cabo. ¿En qué consiste precisamente la actividad? En realidad son varios seminarios que estamos queriendo implementar. Queremos llegar a los 17 departamentos en todo el país. Hasta el momento ya hicimos tres seminarios, en tres gobernaciones distintas. Primero fue Alto Paraná, posteriormente fue Ñembucú, después el tercer seminario fue en Canindeyú, ahora queremos hacer el cuarto seminario en Itapúa. En realidad lo que pretendemos a través de este seminario es que la población tenga conocimiento acabado de la existencia de esta normativa legal que es la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, que es la 5282. A través de esta ley cualquier persona, todo ciudadano puede recurrir a la instancia de cualquier oficina pública del Estado, de las gobernaciones y de los municipios a fin de solicitar cualquier información que le sea útil y que sea requerido por la ciudadanía. En esa ley se establecen los plazos, los mecanismos y la forma en que puede cada ciudadano participar o recurrir a la institución pertinente. Entonces lo que queremos es a través de estos seminarios socializar, que la población conozca, que la gente sepa de la existencia de esta normativa legal y entonces tratar de esta manera que también la población pueda solicitar cualquier informe y de esta forma tratar de ayudar a la transparencia gubernamental, que es lo que nosotros estamos paragonando desde el Gobierno Nacional. Eso es fundamental en materia de la transparencia, del uso eficiente de los recursos públicos, que la ciudadanía conozca en qué se están utilizando esos recursos. La idea entonces es socializar esto y llegar a todos los departamentos del país. Es así, esa es la tarea que estamos realizando. De hecho, estamos queriendo llegar a las 17 departamentos de todo el país, a los 254 municipios también del país y, por supuesto, a toda la población y toda la ciudadanía. Independientemente de estos seminarios que estamos haciendo a nivel de gobernaciones, queremos también llegar a los municipios y lo estamos haciendo en forma paralela. Lo que queremos es que la población tome una activa participación de esta normativa legal y pueda utilizarlo, ¿verdad? Porque lo que queremos es, a través del Gobierno, transparentar la función pública y que todo lo que está dentro del Estado, partiendo de esa base, es información pública, es de todos. Y todos tenemos esa obligación, ese derecho de conocer qué es lo que hace cada gobernante de nuestro dinero, qué proyecto tiene un municipio dentro de su cuestión de año, cómo se maneja el tema presupuestario en cada ente público, en una gobernación, en un municipio. Eso es lo que estamos buscando. Desde la vigencia de esta ley, que es desde el 2014, ¿cuál ha sido el área, cuáles son las informaciones que más ha solicitado hasta el momento la ciudadanía? En realidad es difícil establecer en qué porcentaje, ¿verdad? Esto se inició a través de un juicio de amparo que había iniciado un periodista contra el municipio de San Lorenzo, donde se había solicitado la cantidad de funcionarios, salarios y qué función específica cumplían esos funcionarios en dicho municipio, ¿verdad? Y posteriormente se llegó hasta la Corte a través de una acción de inconstitucionalidad, siempre dentro del juicio de amparo, ¿verdad? Fue la Corte la que dio en el 2013, ¿verdad?, a través de un acuerdo y sentencia de que toda la información que está en su estado, es una información pública, dio acción positiva a ese juicio que se había llegado a la Corte, ¿verdad? Posteriormente, a raíz de esto, llegó la ley 5282, donde un grupo de parlamentarios donde tuvo activa participación en su actual Presidente de la República, donde ellos fueron los que llevaron adelante la promulgación de esta ley, que posteriormente tuvo vigencia un año después, ¿verdad? Y yo puedo mencionar que no solamente se pide sueldo, la cantidad de funcionarios, sino también se pide qué función específica cumple cada persona, qué proyecto tiene cada municipio, qué costo va a tener una construcción de una ruta, de un puente, son diversas cosas o motivos que puede solicitar la ciudadanía y eso es lo que queremos, que la ciudadanía, que cada persona tenga conocimiento de esta ley, que pueda solicitar toda la información que se requiera de los entes públicos. En cuanto al cumplimiento de lo que establece esta ley como obligación para las instituciones públicas, ¿cómo está ese cumplimiento de parte de las instituciones? ¿Dónde se tiene que insistir más en las principalidades, en las gobernaciones, para que lo que establece esta ley se cumpla efectivamente? De hecho, todos los funcionarios están obligados al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Al existir una ley vigente, estamos todos obligados, ¿verdad? Ante el incumplimiento de cualquier pedido de solicitud, ¿verdad? Se puede, un ciudadano puede recurrir, cada institución tiene 15 días para contestar las solicitudes, ¿verdad? Posteriormente, si hay una negativa de esa institución, entonces puede presentar un recurso de reconsideración y posteriormente recurrir ante la negativa, nuevamente puede recurrir ante la instancia pertinente a través de un juicio de amparo, ¿verdad? Ante un juzgado de la jurisdicción de esa institución pública, ¿verdad? Se establecen sanciones a aquellas instituciones que no cumplen, ¿verdad? Y entonces, esas son las que establece la ley, ¿verdad? Estamos nosotros trabajando porque hay algunas lagunas dentro de esa normativa, por ejemplo, el tema presupuestario, el artículo 31 de ese mismo cuerpo legal manifiesta que deben tener partidas presupuestarias. De hecho, no la tenemos hasta hoy día, ¿verdad? Cada institución, cada municipio, cada gobernación o cada ente público actúa o trabaja conforme al presupuesto que se le otorga, ¿verdad? Pero nosotros estamos solicitando a través de un proyecto de ley que próximamente vamos a estar presentando de que se deben establecer partidas presupuestarias en forma específica a cada institución pública. Entonces, ¿se tiene previsto aumentar o fortalecer el sistema legal ya vigente en esto que tiene que ver con el acceso a la información pública? Es así. Nosotros nos manejamos dentro de la precariedad que todos sabemos con qué se maneja la institución pública dentro del Estado. Ahora, lo que queremos es fortalecer las vicinas de acceso a la información pública del Ministerio de Justicia, quien a través de un decreto es el órgano encargado del funcionamiento de las oficinas de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero trabajamos en forma coordinada con otras instituciones, ¿verdad? Y también socializar esta ley y a través de estos seminarios que estamos haciendo llegar a las gobernaciones, a los municipios y en general al público, ¿verdad? Para que en definitiva es la que se debe tener conocimiento acabado de esta ley y saber utilizarlo. Justamente sobre eso, ya nos ha dicho que han llegado a varios departamentos, en Alto Paraná, en Nienbucú, ¿se tiene un cronograma de las actividades que se desarrollarán a lo largo de este año en ese sentido? Tenemos ya fijado para el próximo 15 de febrero el cuarto seminario que va a ser en Itapúa, ¿verdad? Posteriormente están varias gobernaciones también escritas, ¿verdad? Es cuestión de que vamos a ir coordinando las fechas, no tenemos aún fechas, son cronogramas que tenemos, pero fechas aún no tenemos en forma específica, ¿verdad? Pero vamos a estar comunicando eso a la opinión pública, vamos a estar comunicando, por supuesto, a cada gobernación, a cada municipio, donde vamos a estar realizando los seminarios respectivos y llevando personas también que entiendan, personas que están en el área de acceso a la información pública para que pueda ser conocido esto y que la ciudadanía pueda tener un conocimiento acabado de la normativa legal. Eso es muy importante señalar, que estos seminarios no están dirigidos exclusivamente a funcionarios, a autoridades y no a la ciudadanía toda. Es así, el seminario está establecido no solamente para las autoridades o las personas encargadas de las instituciones públicas, para los funcionarios, sino a todo el público en general. Lo que queremos es eso justamente, llegar no solamente a esas instituciones que te manifesté, también queremos llegar a las escuelas, a los colegios, queremos llegar a toda institución que tenga un conglomerado de personas que le pueda ser útil, que pueda tener un conocimiento a través de los seminarios que podamos hacer o curso-taller, ¿verdad? Estamos en esa tarea y es la función que estamos llevando a cabo a través del Ministerio de Justicia y con el trabajo enorme del equipo que me acompaña. Bien, Viceministro Pascual Barrios, muy importante el trabajo que llevan adelante. Muchas gracias por compartirnos estas actividades y las informaciones que tienen que ver con su institución. No, el agradecido soy yo y estamos siempre a disposición de ustedes y vamos a estar trabajando y lo que queremos es que la ciudadanía tome un conocimiento acabado de la existencia de esta normativa y que pueda ser de utilidad para toda la población. Así le tuvimos al Viceministro de Justicia, Pascual Barrios, hablándonos de todo esto que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública y el trabajo que se realiza para que tanto las instituciones como la ciudadanía conozcan todo lo que implica esta ley y para que efectivamente se cumpla aquello que establece.